LUDOVICO DI SANTO Eugenia Tomal Bueno, Ludovico, bienvenido. De vuelta a la pantalla del 13. ¿Qué significa para vos formar parte de Sos Mi Hombre? Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende. Muchas gracias por la bienvenida. ¿Qué significa para mí? Una alegría, fundamentalmente una gran alegría. Para participar de este programa, formar parte de este elenco. Es otra vez volver a Polka y con esta novela es un placer. Yo siempre digo que es como mi casa, Polka, ¿no? Me vio crecer y ahí estamos. ¿Pamos, mi amor? ¿Qué nos podés contar de tu personaje? El personaje se llama Diego Haueri, es el novio de Celeste, se está a punto de casar con ella. Mi personaje es Gloria, Gloria es la ex mujer de Ringo, que es el personaje de Luciano. Tenemos un hijo. Es un tipo como muy emprendedor, que labura en la empresa que tiene el padre de Celeste, que es una empresa de cervezas que sponsorea el boxeo. Y está metido en algunos asuntillos un poco, por el momento, turbios, se podría decir. Es un buen tipo que le gusta mucho la plata. Bueno, Gloria ha cometido algunos errores en su vida. Ringo también, ¿eh? Ella se fue y vuelve a buscar algo muy particular y muy especial en su vida, que creo que es su gran amor, más allá de Ringo, que es su hijo. Ella se fue del país por dos años y no se lo pudo llevar con ella, porque se fue con... bueno, ya se van a enterar, me voy a contar todo. Y bueno, vuelve a esto, a buscar a su hijo. Y Gloria es muy distinta a mí. Es muy avasallante, tiene una cosa que le encanta, el tema de la popularidad y la fama. Y no volver a lo que ella fue en su infancia y en su niñez, digamos. Ella viene de una familia muy humilde y siempre aspiró a hacer mucho más de lo que fue. Entonces tiene mucho temor a volver a caer en ese lugar. Entonces siempre trata de agarrarse de lo que le va a dar un futuro mejor y la posibilidad de estar bien en su vida. Le encanta el tema de mucho viaje, quiere siempre progresar y que la persona que esté al lado la lleve como por ese camino. No es ambic... tiene una cierta ambición, sí, iba a decir que no es ambiciosa. Pero justamente me parece que la carencia que tiene es eso, que no quiere caer otra vez en esas cosas de su vida triste y humilde que ha tenido en su pasado, digamos. Cuando te llevó esta propuesta de hacer este personaje, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? ¿De qué forma lo vas a componer? ¿Cómo lo soñás? ¿Qué fue lo primero que se me vino a la mente? Fue como, uff, me gustó, es un desafío. Eso fue lo primero. Pero, ¿y de qué forma lo voy a componer? Hay un par de canciones dando vueltas. Desde ese lugar empecé. No voy a decir cuáles. ¿Qué hizo encontrar la gente cuando llegue a esos miembros de la pantalla del 13? ¿Qué tiene esta historia de distinto, de novedoso? Me parece que es volver un poco a la comedia blanca, lo que tiene que ver con las historias de amor que le gusta ver a la gente. Una gran historia, con grandes actores, con grandes personajes. Va a tener toques de humor mucho, va a tener deporte, acción, va a tener como mucha cosa, y boxeadores, bomberos. Y con una propuesta diferente. Creo que se está apuntando a hacer algo distinto. Está bueno. Ojalá les encante la novela como nosotros hacerla. Y, bueno, es una propuesta nueva que está bueno que se animen a seguir. Entonces, los invito a que vean Sos mi hombre, por el 13, próximamente. Y si no, internautas, métanse en la web y van a ver todo. No se pierdan el vacío. ¡Gracias! ¡Gracias!